Si ya se nota, ya se nota más la Navidad, se respira en la calle, la gente comprando... ...ya se nota que estamos ya llegando a la Navidad, ya poco a poco, todo llega. Sí, me acuerdo mucho cuando era niño, porque nosotros vivíamos por la parte del Falla... ...la calle de Guaria, entonces se creaba un ambiente... ...pero verdaderamente se está perdiendo de lo que era de antes, ahora actualmente... ...pero bueno, que no quede la cosa, que estas fiestas son muy esperadas. Me encanta que llegue ya el mes de noviembre, ya estoy empezando, de hecho... ...encargué los reyes a los niños, con lo cual yo estoy encantada, vamos, de que se haya ambiente navideño.